Es un gusto tener aquí a la nueva directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, el campus de la UNAM en León, como también le llamamos para abreviar, la doctora Laura Susana Acosta Torres, quien recientemente fue electa en un proceso que se llevó a cabo, como suele ocurrir, ante el Consejo, ante la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida y muchas gracias, Laura. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Asumiste cuándo? El 8 de agosto de este año. Recientemente después hubo una especie de interinato ahí mientras se definía. Sí, a partir de junio-agosto tuvimos un director interino, el doctor Armando Díaz. ¿Y se presentaron varios candidatos? Sí, iniciaron 10 candidatos postulados y después comenzó el proceso de designación con entrevistas por el doctor Lomelí, secretario general de la UNAM. Posteriormente el rector, el doctor Graue, también entrevistó a cinco que quedábamos al final y él emitió la terna. Y mira, que no es fácil decirlo, un proceso ante la Junta de Gobierno de la UNAM, esto no se decidió para nada aquí. Entonces tienes un aval muy importante. Yo creo que la Universidad Nacional espera mucho de ti, Laura, que continúes con el crecimiento de la NS en León. Sí, pues sí, sí, gracias. ¿Cuáles fueron las prioridades del plan de trabajo que presentaste y que fue el que recibió este respaldo? Sí, pues fue mantener nuestra oferta académica de alto nivel educativo, el que nuestros alumnos de las áreas de la salud tengan muchas más prácticas clínicas con pacientes y que nuestros alumnos de las áreas sociales tengan mucho más contacto directo en prácticas profesionales, prácticas de campo, de intervención en comunidades. ¿Cuántos alumnos tiene ya la UNAM? ¿Y cómo es la oferta educativa? Sí, tenemos ya 850 alumnos en licenciatura ahora, con ocho licenciaturas, del área de las sociales, desarrollo y gestión interculturales, desarrollo territorial, administración agropecuaria y de las químicas y de la salud, ciencias agrogenómicas, fisioterapia, odontología, la nueva licenciatura es optometría y economía industrial. ¿Está iniciando este semestre optometría? Sí, inicia optometría en agosto de este año con 24 alumnos de nuevo ingreso y pues la UNAM está haciendo el área del preclínico para optometría, que es este área donde van a tener primer acercamiento con pacientes, pero va a estar altamente equipado y con una inversión de 21 millones de pesos. ¿Para laboratorio? Sí, para laboratorio, pero preclínico, ya para la exploración de los pacientes. Entonces, 18 sillones para atenderlos y con equipos de alto nivel, con un tomógrafo para poder hacer análisis del ojo y poder dar diagnósticos. Bueno, y hay que decir que la UNAM lleva a cabo esta especie de labor social, pero que al mismo tiempo es formación de sus alumnos, lo hacen fisioterapia, lo hacen odontología. ¿Ya se da una gran interacción entre la comunidad leonesa y la ENES? Pues ya seis años del inicio de nuestra escuela, las personas nos conocen mucho más, ya llegan los pacientes por sí solos buscando el tratamiento y para las clínicas de odontología y fisioterapia están abiertas al público con costos muy accesibles para cada tratamiento que se realiza. ¿Y son los alumnos los que realizan ahí sus prácticas? Son los alumnos siempre asesorados por los profesores y todos los profesores son especialistas. Tenemos para odontología el 90% de los profesores con especialidad y con estudios de posgrado, algunos con maestría y doctora. ¿Recibes también algunos posgrados ya en la ENES, pero tienes planeado hacer otros? Sí, tenemos ya alumnos de posgrado en ciencias odontológicas con cuatro campos de conocimiento. Esa es su especialidad además, hay que decirlo. Sí, los biomateriales y las nanostructuras son mi especialidad. Entonces tenemos biomateriales, biología bucal, patología bucal y salud pública. Somos ya tutores, es decir, podemos tener alumnos de ciencias biológicas, ciencias de la sostenibilidad y de... Ay, si no te puedo ayudar porque... De otro que te voy a ayudar. De economía, el posgrado en economía para recibir alumnos de maestría y doctorado. Estamos buscando crecer para dar las clases nosotros de estos otros tres posgrados, pero de ciencias odontológicas ya los alumnos pueden estar ahí y usar las instalaciones. En tema de infraestructura, ¿sigue creciendo, siguen construyendo? Edificios no estamos construyendo ahora, pero los estamos equipando. Tenemos todo un edificio que se usa poco, tiene laboratorio de economía industrial en el área de procesos y maquinado con CATCAM para hacer piezas que pueden hacerse para la industria y ahí es donde estamos adecuando el espacio para hacer este preclínico de optometría. Tiene también laboratorio de investigación que aún no está en uso, entonces cuando crezcamos más en las áreas y tengamos equipamiento podemos usar esos espacios. Pero los 850 alumnos que ya estudian ahí, se forman ahí, están bien, ¿no? Están bien. No tienen necesidades de más aulas en este momento. No, 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 ahorita todos caben bien. ¿Hay planes de crecer más adelante? Sé que se atraviesan cuestiones económicas en el país, como es la reconstrucción, pues. Sí. Pero todavía hay, ¿el plan maestro contempla todavía crecimiento? Sí, a corto plazo tenemos un proyecto que estamos trabajando con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato y con la UVEJ, con la Universidad Virtual de Guanajuato, para tener alumnos de bachillerato a distancia de la UNAM. Entonces, el... O sea, abrir la prepa abierta de la UNAM para que en Guanajuato puedan inscribirse alumnos que hoy no se puede, ¿verdad? Exactamente, que hoy no se puede. Entonces, el programa académico es de la UNAM, que ya está totalmente acreditado y que tiene sedes en todo el mundo. Y esto es porque el programa inició para dar atención a los mexicanos que estaban en el extranjero y que no habían terminado este bachillerato. Entonces, ahora lo extienden para México. Y la Secretaría de Educación de Guanajuato sería quien emita el certificado, pero el programa académico es de la UNAM. ¿Cuándo empiezan con esto? Se está terminando el convenio entre la UNAM y la Secretaría de Educación. Sin embargo, ya la campaña está hecha, entonces falta terminar estas partes legales para poder hacerlo. Los alumnos hacen un propedéutico y después cursan asignaturas. Y el plan es que estén semipresencial, cuatro horas en nuestro campus y también en nuestra extensión de San Miguel de Allende para que puedan tener acceso a todas las actividades universitarias que tenemos. Pero vamos, es semipresencial. De difusión de la cultura. Y yo me gustaría que estuvieran ahí en el aula un tiempo, unas horas. Sí, y ya la Secretaría de Educación está buscando otros lugares. ¿Te invita eso a que vinieran gentes de diversas partes del Estado? O sea, si lo haces en el presencial, sería el León, sería San Miguel de Allende. Sí, yo creo que esta es la primera etapa o el inicio. Ya una vez que estemos adecuados con el programa, podemos abrirlo a cualquier persona e incluso a cualquier edad. Tenemos a muchas personas adultas que no han concluido estos estudios de media superior y podrían hacerlo, pero por lo pronto esta inicial y para arrancar y adecuarnos con el programa y las actividades, este es el planteamiento. La UNAM se instaló en un lugar que estaba relativamente aislado de la ciudad de León. Digo, hubiera una carretera ahí, la carretera de Cuéramaro. ¿Cómo ha venido creciendo la infraestructura, la que el municipio tiene que aportarles? ¿Ya es fácil llegar? ¿El transporte urbano lo tienen? Sí, hemos tenido apoyo del municipio. Las rutas del transporte llegan y tenemos una parada fuera del campus. Ahorita con esta nueva gestión que yo tomo, sí he solicitado que las rutas sean más continuas para que haya mucha más. ¿Qué iluminación hay en el camino? Hay moderada iluminación, también sería ideal. Ahorita hay un programa que creo que... La iluminación y la compostura de la calle. Solicitamos incluso un semáforo en este entronque del boulevard o de la carretera Cuéramaro. ¿Ah, no ocurrió accidentes? Sí, recientemente dos, que tenemos hace unos, de dos semanas para acá, dos accidentes. Porque pasa una ciclovía. Entonces los ciclistas, personas en moto, cruzan, no hay un semáforo en el entronque, ¿no? Entonces esas serían nuestras solicitudes. ¿Te escuchan, te atienden las autoridades municipales? Bueno, hasta ahorita llevamos las peticiones y tuvimos incluso una entrevista con el director de educación y la semana pasada nos solicitó una cita para dar seguimiento a nuestras peticiones. Entonces, bueno, esperemos que sí. Porque además la universidad devuelve cosas a la comunidad. Ustedes a través de su servicio social, de programas de vinculación, están haciendo muchas cosas. Ya no solo en Guanajuato, me comentabas que también ahora con el tema de la solidaridad con las comunidades afectadas por el sismo, tienen un programa. Sí, pues la ENES tiene este compromiso con la comunidad de inculcar en nuestros alumnos los valores y la solidaridad. Entonces, para todas las áreas, cada disciplina tiene siempre algo que ofrecer a la comunidad. Entonces tenemos programas de intervención comunitaria y para el área de la salud son brigadas comunitarias en las que nuestras unidades móviles equipadas para hacer todos los tratamientos odontológicos y de fisioterapia. ¿Cuántas tienes de estas unidades? Tenemos siete unidades móviles, cinco para odontología y tres para fisioterapia. Ya no me salieron, ¿verdad? Cuatro y tres. Cuatro para odontología y tres para fisioterapia. Y cada fin de semana se instalan en diferentes municipios. ¿Pero ahora las vas a concentrar en alguna comunidad de las afectadas por el sismo? Bueno, tenemos otro programa de brigadas que duran toda la semana y vamos a lugares lejanos, a la Sierra de Durango, ahorita están en Caborca, en Sonora, que llegaron ayer. ¿Desde León? Desde León. Y nuestras unidades son diferentes, que puedan transportarse, no son los camioncitos móviles, estas ya son sillones dentales portátiles, pero con equipo de rayos CX y con todo lo que necesitan. Y también fisioterapia. ¿Quién financia es ustedes mismos o recibe ese apoyo? Bueno, tenemos que buscar el apoyo. Entonces Fundación UNAM, que es nuestra fundación que capta recursos, los destina para estos programas y nosotros también mediante la ENES León, mediante convenios con empresas, hacen estas aportaciones y lo destinamos siempre la totalidad para el apoyo comunitario. Entonces estas brigadas de todas las semanas son las que pueden trasladarse a otros estados y ya salimos de Guanajuato. En el tema del sismo me dices que vas a hacer un anuncio importante mañana y que no quieres ahorita todavía quemar la información o adelantarse porque mañana toda la prensa esté atenta. El día de mañana podremos darles una información completa ya que tras la tragedia del sismo del 19 de septiembre decidimos como escuela multidisciplinaria adoptar una comunidad. Entonces que a estas brigadas que ya tenemos muy consolidadas se unan las áreas de las sociales y de las humanidades y que puedan tener también programa de atención y seguimiento. ¿Esto lo va a hacer la UNAM como institución? Esto va a ser la ENES León. La ENES León toma esta iniciativa. Entonces de inicio la brigada se va a solventar con dinero de nuestra entidad, de nuestro campus pero también ya tenemos apoyo municipal de ELELEON y también apoyo del lugar, de la comunidad. Entonces queremos llevar la brigada a largo plazo y adoptar esta comunidad. ¿Los alumnos son voluntarios? ¿Cómo se conforma la brigada? Sí, los alumnos son voluntarios de acuerdo a cada disciplina va a ser el grado escolar que acuda. ¿Tienen que ser ya de semestres avanzados? Claro, para que podamos tener un seguimiento y una atención avanzada. Es un de fisioterapia, de odontología pero también van los de ciencias sociales. Y también va optometría en donde aunque son de primer semestre aquí los profesores serán quien hagan las revisiones de los pacientes pero el alumno va a aprender y a ayudar. Pero además de esto, bueno, todo el año tienes otro tipo de programas también de auxilio. Sí. Platícame de eso también, por favor. Sí, nosotros, pues todo el año estamos viajando en el país con estas brigadas de salud. ¿Guanajoto también se incluye? Bueno, Guanajoto es cada fin de semana, ¿no? Y las otras de salud, pues cambiamos cada mes o ahorita nos han pedido con más frecuencia y han salido cada 15 días, ¿no? Entonces... Pero incluso para practicar cirugías y cosas. Todas, sí. Las unidades y el equipamiento que llevamos es completo para hacer no solo la atención primaria sino también para hacer cirugías, para hacer tratamientos en la encía, periodontales, de limpiezas profundas, enodoncias. Y platicando todavía contigo, con algunos otros compañeros de estudios, me informaban de que Guanajuato tiene una alta incidencia y esto no se sabe por qué y sería bueno después investigarlo de este padecimiento congénito que es el labio leporino y el paladar hendido. Sí. ¿Es uno u otro o se presentan al mismo tiempo? Puede ser, dependiendo del paciente, uno u otro, pero el más común es el combinado, ¿no? Tienen labio y paladar hendido. Entonces, es una afectación que ocurre de nacimiento, que es congénito, pero hay que darle seguimiento a este tratamiento y cirugías diferentes, en diferentes edades de los pacientes, hasta los 21 años aproximadamente. Entonces, la primera cirugía se realiza alrededor de los tres meses de nacimiento y se tiene que dar un tratamiento integral al paciente. Nosotros tenemos un programa de atención de niños con labio y paladar hendido que comenzó en 2013, todos los lunes en nuestra clínica, en la escuela. Muy recién llegada la UNAM. Muy recién llegada, sí. ¿Tú ya estabas aquí? Ya. ¿Quién los canaliza? ¿Instituciones de Seguridad Social? ¿El DIF? Comenzamos trabajando con el DIF, él los canaliza y el DIF nos ayuda con la transportación y cada lunes de diferentes lugares concentra a los pacientes con sus familiares y los trae. ¿Ustedes pacientes que ya tienen tres años de seguimiento? Y ahora ya estamos abiertos y recibimos a pacientes de todos lados. ¿Cuántos pacientes están atendiendo? 431 pacientes ahorita están atendiéndose. Pero de repente salen a otros lados. Sí. Muy bien. Y hay un beneficio económico aquí importantísimo, ¿no? Sí, para los pacientes, por supuesto. La atención es totalmente gratuita, las cirugías también. ¿Y de impacto en la salud pública? Si no, también los sistemas de salud tendrían que atender esto. Sí. Bueno, ya tocamos varios temas en aspectos académicos. ¿Qué nos queda pendiente? A ver, acuérdate. De todo lo que nos digamos. ¿Están haciendo investigación también ya sobre lo que está pasando en Guanajuato en estos temas? Sí, tenemos, bueno, investigación para el área de la salud, porque, por ejemplo, en este caso, la investigación del origen de los padecimientos de los niños, de la edad rendido, no está totalmente estudiado. ¿Sabes que es más alto en Guanajuato que en el resto del país, el promedio? Bueno, tenemos una incidencia grande. Entonces, sí, están haciendo investigación y bases de datos con todos los niños que se atienden para poder también aportar en el conocimiento. En temas como que tienen que ver con la salud dental, como este asunto del consumo de aguas contaminadas con metales, con sales metálicas que está sobre todo ocurriendo en Dolores Hidalgo y en algunas zonas del norte del estado de San Luis de la Paz, ¿han volteado a ver este problema también? Bueno, tenemos un programa y, bueno, líneas de investigación en salud pública que evalúan las concentraciones de flúor en la sangre, en pacientes y demás, ¿no? Sin embargo, estamos trabajando y en conjunto con investigadores del Centro de Geosciencias de la UNAM, del campus de Juriquilla, en donde también ellos tienen interés y tienen todos los equipos para estudiar las concentraciones y la presencia de metales en cualquier solución, ¿no? Entonces, vamos a hacer proyectos con ellos porque también les interesa incidir en la salud pública. ¿Quiénes ya están afectados de fluorosis? ¿Ustedes han atendido a algunos pacientes? Sí, tenemos a muchos pacientes con fluorosis en la clínica. Bueno, pues vamos a estar en contacto, si te parece. Después de que des la exclusiva mañana de la comunidad que se ha adoptado por la ENES, pues ya compartimos la información y la publicamos aquí en Zona Franca, pero pronto regresas para seguir estando al tanto de esta actividad, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco muchísimo. Laura Susana Costa Torres, quien es la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES UNAM, aquí en León, Guanajuato. ¿Tu periodo es qué? ¿Por cuatro años? Por cuatro años. Por cuatro años, muy bien. Te tendremos aquí un buen rato, Laura, qué bueno. Muchas gracias. Yo voy a una pausa, regreso en un momento. Gracias.